Cariño, escuche a mi voz y ten compasión de mi tonto corazón Sé que aún te he lastimado, perdóname que arrepentido estoy Sé que es grande tu dolor Y aún me queda una esperanza, que volverás A tus brazos caeré y esta vez te juro que te amaré Porque mira que si discutimos es por tonterías Porque aún tú no podrás negar nuestro cariño fugaz Perdóname que arrepentido estoy Y ya lo ves Porque mira que si discutimos es por tonterías Porque aún tú no podrás negar nuestro cariño fugaz Perdóname que arrepentido estoy Y ya lo ves Perdóname que arrepentido estoy Y ya lo ves Porque mira que si discutimos es por tonterías Porque aún tú no podrás negar nuestro cariño fugaz Perdóname que arrepentido estoy Y ya lo ves Y ya lo ves Y ya lo ves Porque mira que si discutimos es por tonterías Porque aún tú no podrás negar nuestro cariño fugaz Perdóname que arrepentido estoy Y ya lo ves Y ya lo ves